El deporte nos invita con la Copa Libertadores de América la clasificación de River como líder de su grupo, lo que abre las puertas, obviamente como decía Alejandro, bien redactado en títulos. Le puede tocar boca en su camino o algún que otro equipo argentino, River, que manda en su grupo luego del empate 0 a 0 ante Flamengo. Las matemáticas lo llevan a que, como hay sorteo, la situación de primeros contra segundos, vienen por distintos copón, se van a enfrentar en forma irreversible. El hecho es la posibilidad concreta de que pueda tocarle boca o en su defecto algún que otro equipo argentino, independiente, hoy juega su chance ante Lara, el equipo venezolano. Podría evitarlo en ese sentido si es que el rojo logra una victoria con contundencia o también Estudiantes de la Plata que tiene que ganar su compromiso hoy y por diferencia de dos goles ante el siempre difícil Nacional de Montevideo. Pero más allá de lo que observamos y como previa contamos lo que sucederá hoy, River hizo lo suyo, mereció un poco más de suerte, aunque Flamengo tuvo también sus llegadas concretas para el arco ayer. Una ovación en reconocimiento a Franco Armani. Este tema que fue tan discutido sobre la postura de River, versus la postura del entrenador de la selección argentina que obviamente pretendía que Armani, tal cual lo va a hacer recién en el día de hoy, ya hubiese trabajado las 48 horas anteriores que lleva el resto del plantel. Ayer, clasificación con el empate River es puntero de su grupo y como dijo Ale, puedo enfrentar a Boca.